Sí, bueno, quería subrayar un par de aspectos. Por un lado, cuando nos referimos al primer sector tenemos mucha tendencia a hablar mayoritariamente del campo y bueno, yo creo que es importante también poner sobre la mesa nuestros arranchales y las problemáticas que tienen y decir que las posibilidades de pesca que tiene la flota vasca, las cuotas, se deciden en Bruselas y es importante estar encima para que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos y científicos y no en base a intercambios políticos entre estados que hemos visto en algunas ocasiones. Los criterios deben ir en ese sentido en dirección de garantizar la soberanía alimentaria, reducir la dependencia y poner fin a la pesca ilegal.